La saga con se complace en presentar a los sagas insolventes No quiero volver, a ver que una vez más Mi vida tiene sentido si tú no estás Tantas noches desperdiciadas Tiradas en el suelo esperando en tu portal Y tú, no, 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 no quiero volverte a ver Y tú, no, 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 no quiero volverte a ver Fui perro para ti, sin ti puedo vivir Ahora ha pasado el tiempo de vuelta a sonreír Tantas cervezas que ayer yo no bebí No, 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 no quiero volverte a ver Y tú, no, 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 no quiero volverte a ver No, 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 no quiero volverte a ver Y tú, no, 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 no quiero volverte a ver No, 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 no quiero volverte a ver Y tú, no, 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 no quiero volverte a ver Y tú, no, 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 no quiero volverte a ver Si tú quieres mi vida, no te la voy a amar Y si tú quieres mi cuerpo, no lo conseguirás Y si tú quieres mi vida, no te la voy a amar Y si tú quieres mi cuerpo, no lo conseguirás La, 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 la Gracias.